Mijuku... Mujou... Saredo... Atsukes... Shikurei... Mijuku... 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 ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de Domestic Nakanojo Y... Si no me fijan la memoria mía que lo acabo de ver Pero el capítulo, aquí lo ponemos en subtitulados Se va a llamar así Se llama Si no fuera de la memoria en anime flip ponía Esto es lo que significa Salir con alguien Algo así significaba El capítulo acaba si no fuera de la memoria Acaba con... Con... ¿Cómo se llama? O sea que la Sensei Hina Le dice a Futaro ¿Qué te parece si el domingo salimos solo los dos? ¿Vale? Empieza así Digo acaba así Y en el capítulo 6 obviamente Aparece la última chica de las 4 Que sale en el opening que era Que se llamaba Mew En la que Ella se la presenta Como la presenta el club de literatura Que lo dije en el último capítulo y todo Y nada Ya tenemos ya las 4 Tenemos a Hina sensei Tenemos a Rui Tenemos a Momo Y tenemos a Mew Tenemos ya las 4 chicas ¿Vale? Y vale La sinopsis va a poner Un estudiante de verano que decidió irse a conducir con una alegre disculpa Aunque fue un estudiante de verano en el que se sintió la sensación de una cita Le gustaría escuchar historias sobre el encuentro de Harui y Hiragi No sé quiénes O sea A lo mejor está por apellidos y todo y no me lo sé Pero bueno Si pensé Si pensé Vale Vemos aquí la primera imagen Vemos a Hina sensei Obviamente Con Imagino con Natsuo En su En su salida Bueno Cita Que lo mismo ella quería Ella quería ir a la cita con él Y todo Vale Aquí vemos a Natsuo En plan de Eh Dudando O algo Se siente culpable de algo Bueno no O sea Sintiendo pena por algo Por alguien Por una situación o algo No sé ¿Vale? Luego vemos En esta imagen Vemos En un bar Puede ser O en un restaurante No En casa O en un restaurante No sé Comiendo Hina sensei Está comiendo un postre Y Pues alguien no puede decir nada más Un postre Que se está comiendo Ya está un helado Con cereza Ahí No sé Vale Vemos aquí a A Rui A Rui Rui no Rui En plan de Sonrojada En plan En plan Su corazón está a tope ¿Vale? En plan la tiene a tope Y no sé si es su mano Es tocando ella misma La cara O si le está tocando Alguien O no te subo O no sé La cara Y por eso está en plan Se ha puesto roja Aquí vemos a Noa A Noa Chica que aparece en el capítulo 6 Que es Miu Miu obviamente sabe En el club de literatura Y Nada Pues no sé No sabría qué decir A ver Se supone Puede que se llegue a enamorar O sea Se ha llegado a enamorar seguramente De Natsuo Por el simple hecho de que A los dos le gustan los libros Y todo eso Y Pues no sé Puede que si llegue a enamorarse de él O no No sé Vale Y la siguiente imagen Vemos aquí A Rui y a Natsuo De rodillas Bueno de rodillas Agachados No no Parece que sí Están suplicándole a A Hina sensei No sé algo Algo le están suplicando En plan de un favor O algo No sé No sabría qué decir Y nada O sea Vamos No sé No sabría qué decir Yo la primera imagen La primera imagen que hemos visto Yo digo Que es de la Que es el Cuando han quedado el domingo Ese domingo Domingo creo que dijeron Para que salieron los dos juntos Aquí yo creo que puede que sea El sábado por la noche O algo así O que mía O esta imagen Puede que está relacionada con esta imagen Puede ser Porque se ve el ámbito de noche Ya esto puede ser igual El La misma día del domingo Por la mañana Ya estos dos Puede que sean Estos dos Entonces imaginaos Puede que sean ya El lunes de clase Pero no sé No sé Muy difícil No sabría qué deciros Y pues nada más El avance Y todo eso Ya van por el capítulo 7 Yo creo que Domestic Solo va a tener 12 capítulos Creo que vamos Y si tiene más Pues yo me alegro Te lo prometo Me alegro si tenemos capítulos Pero yo creo que quedan 12 capítulos Solo que va a tener Por ahora La serie ya va tomando A partir del capítulo El capítulo 1 Estuvo intenso El 2 Un poco también Luego el 3 Se relajó El 3 Y el 5 Se ha ido aumentando poco a poco Ahora el 7 Va a empezar interesante con lo de la cita Me va a gustar Va a empezar fuerte No sé cómo acabar Luego puede que acabes flojo Y el 8 se va también flojo No sé Pero yo se lo digo O sea No Ya la serie me está gustando Me está gustando muchísimo la serie No lo veo nada mal Y obviamente en marzo 20 algo de marzo Ya puede que acabar a 6 Es que ya no queda nada Queda 5 capítulos Bueno Seis contándolo Que aún se estrenan 7 Pero Contándolo ya que Como se ha sido estrenado Faltan 5 capítulos O sea Nada Y nada más O sea Ya he comentado El capítulo Creo que está lo justo comentado Lo que puede que ocurra Y todo eso Y nada Nada Nos vemos Hasta la próxima Y nada Y nada